Venerable Hermana Elena Aiello, años 1895 a 1961 La Venerable Hermana Elena Aiello nació el 10 de abril de 1895 en Multalto, Ufogo, Italia. Cuando se convirtió en monja, fundó una orden religiosa contemplativa. Las hermanas mínimas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y presidió como superiora general. Sor Elena Aiello siempre estuvo abierta al escrutinio religioso y público como San Padre Pío, aunque su vida no es muy conocida fuera de Europa. Los acontecimientos de su vida, sin embargo, están atestiguados por numerosos testigos, así como por fotografías y estudios científicos y médicos. Además de recibir los estigmas durante una visión de nuestro Señor como San Padre Pío y Teresa Newman, Sor Elena sufrió místicamente los sufrimientos y la muerte de Jesucristo, tiempo durante el cual sus heridas estigmáticas sangraron profusamente. Durante uno de estos episodios de la pasión, su mano derecha golpeó la pared junto a su cama y la sangre corrió y formó el rostro de Cristo en el panel de Amazonita. Esta imagen luego sangraría profusamente por sí sola desde el 29 de septiembre de manera continua hasta el 13 de octubre de 1955. Después de ese tiempo, fluyó intermitentemente hasta que Sor Elena murió en 1961. Dice, El mundo está inundado por un diluvio de corrupción. Los gobiernos de los pueblos se han levantado como demonios en carne humana, y aunque hablan de paz, se preparan para la guerra, con armas devastadoras que pueden aniquilar pueblos y naciones. Nuestro Señor, Tan ingratos se han vuelto hacia mi sagrado corazón, y abusando de mis gracias, han convertido al mundo en escenario de crímenes. Innumerables escándalos llevan las almas a la ruina, especialmente las almas de los jóvenes. Se han entregado sin restricciones a los placeres del mundo, que han degenerado en perversiones. El mal ejemplo de los padres produce dentro de las familias escándalos e infidelidades en lugar de prácticas de virtud y oración. El hogar, fuente de fe y de santidad, está manchado y destruido. La obstinación de los hombres no cambia, y continúan obstinadamente en sus pecados. Los castigos y aflicciones que Dios envía para hacerlos razonables son severos, pero los hombres se enfurecen como bestias heridas, y endurecen su corazón contra la gracia de Dios. El mundo ya no merece perdón, sino fuego, destrucción y muerte. Debe haber mucha penitencia y oración de los fieles, para mitigar el merecido castigo, que ahora está destinado por la intervención de mi querida madre, que es madre de todos los hombres. Cerca está el flagelo que limpiará la tierra del mal. La justicia divina clama satisfacción por las muchas ofensas y males que cubren la tierra. No se puede tolerar más. Hombres obstinados endurecidos en sus faltas para no volverse a Dios. El pueblo no se sujeta a la iglesia y desprecia a los sacerdotes, porque hay tantos entre ellos que son causa de escándalos. Escucha bien lo que te digo y anúncialo a todos. Mi corazón está entristecido por las muchas aflicciones que amenazan al mundo. La justicia de nuestro Padre Celestial está gravemente ofendida. Los hombres continúan viviendo voluntariamente en sus pecados. La ira de Dios está cerca. El mundo será visitado por grandes desgracias, por revoluciones sangrientas, por terribles huracanes e inundaciones de ríos y mares. Alzad vuestra voz hasta que los sacerdotes de Dios presten atención a mis mensajes y avisen que el tiempo está cerca y si no se convierten ni vuelven a Dios a través de oraciones y sacrificios, el mundo se verá envuelto en una nueva guerra. Los dictadores del mundo, criaturas infernales, destruirán las iglesias, profanarán la Sagrada Eucaristía y destruirán las cosas más queridas y santas. En esa guerra despiadada, mucho de lo que los hombres han construido será destruido. Nubes con relámpagos, rayos de fuego y una tempestad de fuego pasarán sobre el mundo entero y el castigo será el más terrible jamás conocido en la historia de la humanidad. Los malvados serán aplastados y eliminados. Muchos se perderán porque permanecieron obstinadamente en sus pecados. Entonces sentirán la fuerza de la luz sobre la oscuridad. Las horas de oscuridad están cerca. Algunas naciones serán purificadas, mientras que otras naciones desaparecerán por completo. Nuestra Señora Me inclino sobre el mundo y detengo la justicia de Dios. De lo contrario esas cosas ya habrían sucedido. Se necesitan oraciones y sacrificios. Los hombres deben volver a Dios y a mi corazón inmaculado, mediadora de los hombres. Entonces por fin una parte del mundo será salvada. Habla fuerte, propagar las palabras por doquier, como un verdadero eco de mi voz. Dadlas a conocer porque ayudará a salvar muchas almas e impedirá mucha destrucción de la iglesia y del mundo. Rusia marchará sobre todas las naciones de Europa, particularmente Italia, y levantará su bandera sobre la cúpula de San Pedro. Italia será duramente probada por una gran revolución, y Roma será purificada en sangre por sus muchos pecados, especialmente los de impureza. El rebaño está a punto de dispersarse, y el Papa sufrirá mucho. Tomado el libro de Desmond Birch, Real Revolution and Triumph, año 1996 Si la gente no vuelve a Dios con una vida verdaderamente cristiana, vendrá otra guerra terrible de oriente a occidente. Rusia con sus ejércitos secretos luchará contra América, invadirá Europa. El río Rin se desbordará de cadáveres y sangre. Italia también será acosada por una gran revolución, y el Papa sufrirá terriblemente. ¡Oh, qué horrible visión tengo! Se está produciendo una gran revolución en Roma. Están entrando en el Vaticano. El Papa está solo. Él está orando. Están reteniendo al Papa. Se lo llevan a la fuerza. Lo tiran al suelo. Lo están amarrando. ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Lo están pateando. ¡Qué horrible escena! ¡Qué horror! Nuestra Santísima Madre se acerca. Como cadáveres, esos hombres malvados caen al suelo. Nuestra Señora ayuda al Papa a ponerse de pie, y tomándolo del brazo, lo cubre con su manto, diciendo, ¡No temas! Tomado el libro de Albert Herbert, Profecías, el castigo y la purificación. Mensajes a los niños de GD, Alemania. Año 1937. Nuestra Señora dijo a los niños, El mundo tendrá que beber las heces del cáliz de la ira divina, por sus innumerables pecados, con los que han herido el sagrado corazón de Jesús. Nota. Entonces, ella los amonestó. Fin de la nota. Oren, oren mucho, especialmente por la conversión de los pecadores. Nuestro Señor dijo a los niños, La humanidad no ha escuchado a mi Santísima Madre, que se apareció en Fátima, para exhortar a todos a la penitencia. Ahora, he venido en esta última hora, para amonestar al mundo. Los tiempos son graves. Los hombres deben hacer penitencia por sus pecados. Yo estoy cerca. La tierra temblará y sufrirá. Será terrible. Un juicio menor. Para los que no están en estado de gracia será espantoso. Los ángeles de mi justicia ahora están esparcidos por el mundo. Los hombres no escuchan mis llamadas, cierran sus oídos, resisten mis gracias y rechazan mi misericordia, mi amor y mis méritos. Agonizarán en la ceguera de sus faltas. El odio y la codicia llenan los corazones de los hombres. Todo esto es obra de Satanás. El mundo duerme en una densa oscuridad. Esta generación merece ser aniquilada, pero deseo mostrarme misericordioso. Se están preparando cosas grandes y terribles. Lo que está por suceder será terrible, como nada desde el principio del mundo. Todos los que han sufrido en estos últimos tiempos son mis mártires, y ellos preparan a los recién convertidos de mi iglesia. Lo que sucederá dentro de poco, superará con creces todo lo que ha sucedido hasta ahora. La Madre de Dios y los ángeles intervendrán. El infierno creerá que la victoria es suya, pero yo se la quitaré. Muchos me blasfeman, y por eso permitiré que llevas sobre la tierra toda clase de desgracias, porque por esto muchos se salvarán. Bienaventurados los que sufren todo en reparación de los que me ofenden. Mis amados hijos, la hora está cerca. Orad sin cesar, y no seréis confundidos. Yo uno a mis elegidos. Vendrán juntos al mismo tiempo de todas partes del mundo, y me glorificarán. Voy a ir. Bienaventurados los que estarán preparados. Bienaventurados los que me escuchan. Tomado el libro de Desmond Birch, Real Tribulation and Truth, año 1996. Desmond Birch, Real Tribulation and Truth, año 1996. Desmond Birch, Real Tribulation and Truth, año 1996.